Microalgas para depurar los residuos líquidos que deja la ganadería, en este caso de cerdo, es el proyecto Puralga, la respuesta de investigadores de la Universidad de Almería y la Fundación Cajamar a este importante problema medioambiental por su elevado contenido en nitrógeno y fósforo. Las microalgas o microorganismos, igual que las plantas, cogen nitrógeno, que es una de las principales componentes de los purines de cerdo, y lo utilizan para sintetizar biomasa y proteínas. De esta forma convierten un problema en una solución, porque con ellas se puede obtener... Biofertilizantes, también podemos tener pienso para animales, también a obtención de un proceso podemos tener biogás o biodiésel. Y con estos productos, abaratar su depuración. Los purines son estiércoles líquidos muy contaminantes. Producen emanaciones de amoníaco que literalmente destruyen áreas vecinas y que son muy agresivos para el suelo y que no se pueden depurar con las depuradoras tradicionales. Pero con las microalgas... Reducimos bastante la contaminación de los purines, de tal manera que podamos utilizarlos luego en la agricultura. En España hay aproximadamente 25 millones de cerdos concentrados en áreas muy pequeñas, con sistemas de tratamiento y eliminación de residuos inadecuados. Andalucía es una de las regiones con mayor porcentaje de explotaciones porcinas.